Un día más que llegue y se va Quisiera saber por cuánto tiempo durará Esa farsa que no tiene fin Es que no confías en mi ser Yo te daré mi protección, te voy a enseñar Sí, que yo sé luchar No tengo dinero, pero tengo amor Me verás muy pronto despertar Dile que voy a luchar Dile que voy a ganar Dile que tengo tu amor Dile que mi juventud es solo para ti Por tu amor Por tu amor Marta tiene un macapasus que le anima el corazón No tiene que darle cuerda, es automático Puedes oír sus pataditas Está vivo creo yo Marta tiene un pasajero en su corazón En su corazón Siente un golpe en el pecho Yo solo quería desastre Ha salido el macapasos Entre vísceras y sangre Mira de toquitos tiene Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Juega con todos los niños Desarranca el corazón Se los come con tomate Que es simpático No hay criatura más hermosa Que pequeña marca pasos Marta está ya como loca Juega de mánico Juega de mánico Juega de mánico Juega de mánico Siente un golpe en el pecho Yo solo quería besarte Ha salido el macapasos Entre vísceras y sangre Mira de toquitos tiene Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Aún yo no sé quién es Lo deben saber mis pies La siguen como la rama A la flauta Dejame Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre en portada A toda plana La mañana En el diario de mis penas Ah, me entiende Me tantea Se enciende Toquetea Se evapora Y lo que sea No se va a donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y lo que sea Yo no soy detectivo La vaso para nada Chica del mundo Chica del mundo Chica del mundo Hallando el sol Hallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas tras que te he llorado Te he llorado, me quema sin tu amor A tu casa yo fui, yo no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rallando el sol, tu desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Banda Flow No te vas amor Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo habrás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño, sincero jamás Vente olvidando Eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca salrás A más de cien Contando las luces para volver De nuevo estoy Buscándote sin saber dónde voy Y del timón Aferrándome con fuerza Adivinando qué piensas Muriendo de sed Y de verte otra vez Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribible Que nunca sorté Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada más libra Nada más queda No le enviaré No le enviaré Cenizas de rosas No le enviaré Ni pienso evitar Ni pienso evitar Ni pienso evitar Rosas secreto Y del timón No le enviaré De música ligera Nada más queda Nada nos libra Nada más queda Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue entre lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelvo a desaparecer Desaparecer Yo estoy en a vacation far away Cover and I'm talking over So many things that I wanna say You know I like my girls a little bit older I just wanna use your love tonight Mezclando en vivo, DJ Miguel Santos I don't wanna lose your love tonight I ain't got many friends that I talk to Nowhere to run when I'm in trouble You know I'm doing anything for you Stay in the lab and keep it undercover I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight Estrechas de corazón No vuelvan a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos No me digas de odios y traiciones ¿Cuántas cosas se dirán? En la guerra del amor Las palabras son cuchillas Cuando las manejan orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estrechas de corazón Tu corazón Tu corazón En contra una pared deje pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol En contra una pared deje pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto una leyenda que decía Escapemos de esta vida Viva en Che y los Rolling Stones Y me aleje de ti Suerte que te perdí Yo te vi en un tren Preocupada de más Quis ajudarte Y ya no estabas más Y ya no estabas más Me colgué del vagón Que ya empezaba a correr Entusiasmado Como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera deciros Por el resto de tus días 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 Música Nunca necesitaste a nadie para vivir Ni siquiera te fijaste que había a tu alrededor Desesperado mirabas las paredes de tu habitación Y gritaste muy fuerte pero nadie te conoció Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz Por el resto de tus días Por el resto de tus días Por el resto de tus días Por el resto de tus días